Es un adaptógeno que es pequeña recomposición corporal Diseño Yo sabía que me iba a pasar eso No, 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 no Acá está la valija Que me traje de viaje Así que después se viene un haul Seguimos con la caminata de cada mañana Como ya les he comentado En mis otras redes sociales Por cierto, vayan a seguirme Si todavía no lo están haciendo Camino entre 40 y 45 minutos 5 veces por semana Si puedo hacerlo todos los días Lo hago todos los días Porque realmente es una actividad Es un tipo de ejercicio Que me hace muy bien Que no me desgasta para nada Al contrario, me llena de energía Así que siempre que lo pueda hacer Lo hago Pero bueno, 5 veces mínimo En este momento estoy siendo Tan constante y disciplinada Con la caminata Estoy metiendo entre 10.000 y 12.000 pasos al día Elijo hacerla a la mañana en ayunas Porque ya arranco el día Habiéndolo hecho Porque después, como a todos A mí me pasa lo mismo que a ustedes El día a día las tareas Te llevan por delante Y a veces cuanto más va pasando el día Más cuesta hacer las cosas Por eso siempre recomiendo Que lo que es prioridad Lo hagan a la mañana si pueden Estoy siendo tan constante Y disciplinada Tanto con mi caminata diaria Como con los entrenamientos Como con la alimentación Porque estoy queriendo hacer Una pequeña recomposición corporal Quiero bajar un poquito El porcentaje de grasa Para verme Para verme más definida Cuidando al máximo Incluso viendo de ganar Un poquito más De masa muscular Principalmente en piernas y glúteos Así que bueno Les voy a ir contando obviamente Del proceso Porque sé que les interesa un montón Tanto por acá Como por mis otros canales Quédense atentos Llegó el momento Ahora de trabajar y estudiar Tengo bastantes cosas por hacer En general yo a la mañana Entreno Y trabajo más Cerquita del mediodía Pero hoy voy a entrenar a la tarde Porque necesito avanzar Con varias cosas de trabajo Y de estudio Y realmente después de entrenar Quedo molida Que a veces a la tarde Es como que me cuesta Me cuesta sintonizar Con la concentración Que requiero Para hacer estas tareas Que voy a hacer ahora Vamos a hacerlo ya mismo Pero antes A desayunar Tengo acá este pancake de manzana Que como verán Y lo probé Porque como es una receta nueva Dije ¿Lo tendré que rehacer o no? No, está muy bueno Ahí están los suplementos Que estoy tomando Que son probióticos Y aceite de pescado Realmente salió Bárbaro Súper esponjoso Esto tiene manzana verde Avena Coco rallado Huevo ¿Qué más tiene? Endulzante Yo uso stevia Tiene canela Ponlo para hornear Nada más Muy bueno No llegó la hora de almorzar Así que me estoy comiendo Esta ensalada tremenda Tiene pollo Remolacha Lechuga Zanahoria Clara de huevo Rabanitos Media gallota de arroz Que tenía ahí colgada Porque leí un poco a mi perra Que es fanática Fanática de gallota de arroz Y me había quedado esa Y dije Yo la trituro y la pongo Ay, tiene palta Ahí está Me había olvidado Tiene palta Llegó el momento de comenzar A desarmar La valija que me traje de Miami Que fue la que les mostré Hoy a la mañana Voy a ir sacando las cosas de a poco La mayoría son nuevas Porque Ya les había mostrado Por Instagram Por TikTok Que viajé Sin nada Porque antes me fui a Costa Rica Con un carrión Y después me encontré allá Con mi familia Me llevaron una valija Prácticamente vacía Para justamente Yo poder comprarme cosas allá Porque no hace tanto Hice una limpieza Del vestidor Pero que Saqué, no sé Ocho bolsas de ropa Para regalar O sea que Estoy medio en pelotas Sigo medio en pelotas Pero bueno Ya me compré un par de cosas Acá tengo que seguir Invirtiendo En mi guardarropas Porque me faltan Un montón de básicos Pero bueno Y mientras tanto Me fui comprando Algunas cositas Entonces Vamos a Proseguir Creo que estoy bien Usada esta palabra Vamos a proseguir Para mostrarles Qué es lo que me compré Esta lila Es de H&M Básica Me gustó Voy a hacer primero ropa Y después Voy con las otras cositas Tampoco se esperen Que me compré un montón de cosas Pero bueno Un par me compré Estas zapas Que las usé Dos veces allá Que son nuevas Nuevas me refiero Al modelo nuevo Son las Super Rep De Nike Que son el modelo Actualizado De estas Que son la Super Rep Número 1 La verdad Son muchísimas mejores Estas zapatillas Son muy lindas La Super Rep 1 Pero No me parecen Tan, 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 tan Tan cómodas Y son muy limitadas Porque realmente Para ir a entrenar fuerza Olvídalo Porque son muy inestables Sin embargo Estas Son mucho más estables Y al ser también Más anchas Son espectaculares Así que Recomendadísimas Las amo Ok Ah no Estos Son un hit Estos huecos De H&M Me parecen Lo más espectaculares Que hay Siento que es El alto justo No son muy altos No son bajos Me refiero Muy altos Tipo Muy altos Son súper cómodos A mí A mí Esto así de reptil Me parece Increíble Gran compra Esta no es Una cartera nueva Vamos a ver La muestra Es así Es de Sara Que me la llevé Más que nada Porque como Me iba a comprar Cosas básicas De hecho lo hice Esta cartera Que ahora Está enredada La fucking Perra Pasanme Pasanme Paivapa Levanta cualquier Outfit Me compré Esta gorra En Nike A mí me encantan Las gorras Tiene el logo Que es este Que es como Medio vintage Y me gusta Y tiene un calce Bueno ahora Con este pelo así La verdad que no se luce Pero tiene un calce Súper lindo Y me la compré Con estas medias Ustedes saben Que yo uso calcetines Altitos Con la calza Y con short Y con todo Matchy match Me encanta Este topsito También me lo compré En Nike Me gusta Es como si fuera Un colpiño Es muy 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 finito Y este color Clarito Siento que es Súper elegante La espalda Es muy linda también Es un básico Después en Zara Me compré bastantes cosas La verdad que Había cosas muy lindas Para mí Compré este Skort de jean Que a mí Es una prenda Que me encanta Para todos los días Skort Es pollera Pantalón Es tiro alto Y tiene obviamente La mejor de los mundos De la pollera Y del pantalón O sea que Me encanta Este video Va a durar años Bueno Si efectivamente No me voy a probar Porque si no Este video Va a durar años Pero díganme Si después quieren Que les haga Get ready with me O hojas más cortitos Este body También de Zara Que me encanta Me gusta mucho Como este gris Y tiene estos Estos brillitos Súper lindos Esta falda Me parece espectacular También de Zara De jean Siento que Bueno yo allá En Miami La estrené Me la puse con los suecos Les dejo acá Foto del look Y siento que para invierno Con botástico Que no se vea Nada de la pierna Y algún sotecito corto O algo así Puede quedar Muy 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 top Después que compré Este chalequito También en Zara Yo lo usaría Sin nada Abajo Este no lo estrené Y con algún pantalón Tiro alto O algún jean O algún tipo Power shoot Después este De Zara Que también me lo dieron puesto Tengo un post en mi Instagram También se los dejo acá Es muy raro decir También se los dejo acá Porque bueno Obviamente que ahora no está Esta remera No me la compré allá Pero igual se las voy a mostrar Es diseño independiente argentino Amor Y es buenísima Me encanta La tela Es súper ajustadita Tiene ahí un 2-2-2 Alignment You are in the right place At the right time Muy para mi yo De este momento Que me la compré Con esta pollera Que tiene todos los botones La pollera Me mató No les voy a mentir También es de Una marca argentina Que se llama Magnitude La pollera No me mató Pero la remera está bárbara Y esta también Que fue la que usé Con la pollera De jean de Zara Este pantalón También es de Zara Me encanta Bueno Este jean Que me lo preguntan Siempre que me lo ven No me lo compré ahora Me lo compré acá Desde Cociuco Es espectacular Y lo amamos Uff Me compré Este conjunto En Zara también De top Y pantalón Súper tiro bajo Como medio sastrero Les hice un haul En TikTok Les dejo El link del video Acá En la descripción Queda Tremendo Lo amamos Lo único que le tengo que hacer Es el rollo Miren Tiene justo precio El pantalón Me salió 40 dólares Zara no estaba Barato Ya les digo Pero había cosas lindas Y el topcito Me salió 40 Pero me parece Una prenda Súper O sea Un conjunto Súper espectacular De esos que ves En Pinterest O que le ves A estas Súper modelos Despampalantes Espectaculares A mi de verdad No me queda igual Obvio Vamos con lo último De ropa Que me compré Que es Primero que nada Este mono De Free People Ya lo reuse Ya me lo vieron En redes Que es alucinante También les pago una foto De como se ve Corto Este color me parece Lo más divino que hay Tiene que estar bronceada Si no Para mi no va Y por último Este también Que me lo compré En Free People Que este me lo voy a probar Un toque Y se los voy a mostrar Porque realmente Amerita Y como es lo último de ropa Miren la patilla Que me tengo acá Por Dios Que horror Como es lo último de ropa Me lo voy a probar Para ya después mostrarles Las otras cositas Que me compré De suplementos Y ese tipo de boludeces Así que ¿Podemos hablar De lo espectacular Que está Este mono Lo cómodo Y para mi Lo lindo Que es Yo me lo pondría Así directamente Solo Pero también Podría ir perfectamente Con algún Bralette O con un bandó Me parece Super sexy Super canchero Antes de pasar A lo otro Me faltaron dos cosas Mostrarles de ropa Lo primero Son estos Pibio panties Que son estas Bombachas menstruales De pink Que hacía rato Que las quería Comprar Porque las quiero probar Porque quiero dejar De usar la copa Durante mi periodo Al menos que sea algo De fuerza mayor Que no sé Lo que sea Estoy en la pileta O en la playa De vacaciones Obviamente Que no va a seguir Como un bacha menstrual De la pileta Pero para estar en mi casa O para hacer cosas Y para dormir Y demás Quiero empezar a usar estas Cada vez resueno menos Con meterme cosas externas Adentro de mi Yoni Entonces quiero probar A ver qué tal Tengo muy buenas reseñas Ya les contaré después Cuando las pruebe Y por último Ahora sí Ya final Es esta campera de cuero También de Sara Que yo la verdad Que no tenía Que fue una inversión Pero se ve Oh my god Se ve alucinante Para mí Se ve tremenda Se siente tremenda La calidad Realmente No sé cómo mostrarles Pero es espectacular Bueno Ahora vamos Muy bien Esto ha sido todo Lo que tiene que ver Con ropa Calzado Así que vamos ahora Con los poquitos suplementos Y boludeces Que me traje Me fui al gimnasio Porque se me estaba haciendo tarde Yo sabía que me iba a pasar eso Llegué a entrenar Hace como 20 minutos Y entré a mi casa Directamente a bañarme Porque hoy Volví tan cargada Energéticamente Además me vino Así que es como que Necesitaba Antes de continuar Con mi vida Darme un buen baño Para sacarme toda esa energía Y bueno Ya ahora mostrarles Lo último que me queda De las compras Pero antes les quiero mostrar Algo que me hice Entre que llegué del gimnasio Y decidí bañarme Que quizás A ustedes les sirve Como les dije Llegué muy en una Y estaba literalmente Como para desconectarme Para sentarme A mirar tele Comiendo algo crunchy Con el teléfono Como super All over the place Claramente eso No ayuda Después me siento mal No por la comida No por la tele No por el celular Obviamente Pero es porque Me desconecto En vez de Quizás Lo que estoy necesitando Es relajarme Encontrar el placer En algún momento En alguna actividad En alguna rutina Que me haga bajar Y que me haga como Volver a mi eje Entonces tuve Un momento De luminosidad De luminosidad De iluminación Y me armé Una lista Que me la pegué En la heladera De un montón de cosas Que me dan placer Que no tienen que ver Ni con comida Ni con nada Así que Que no Así que se las voy a mostrar Quizás les sirve a ustedes también Seguramente después Se me van a ir ocurriendo más Y todo Pero bueno Por lo menos Esto también Aparte de darme ideas Me recuerda el poder De la pausa Consciente Y de preguntarme Qué es lo que realmente Estoy necesitando En este momento Y aunque después termine Comiendo En el sillón Algo crunchy O algún ultraprocesado O un helado O lo que sea Por lo menos Me di esa pausa consciente Para preguntarme Ok ¿Realmente hoy yo necesito esto? Hay veces que sí Pero muchas veces No Es un escape Es lo rápido Es lo que tengo más a mano Es lo más fácil Pero después Termino no saciando Mi necesidad real Que es Como les digo De placer De conexión Así que bueno Ahora sí Sigamos con la última parte Del video de hoy Solo esto Me traje de suplementos Y cremas Mientras me peino Estoy vestida Como si fuera invierno Porque si Acá en Buenos Aires El clima flasheó Hace 13, 14 grados Está gris Y se siente mucho más frío Porque obviamente Estamos en verano Después de una ola de calor Es una locura Voy a mostrar un poco Qué es lo que me traje Que no es tanto Era justo lo que necesitaba La verdad que no me compré Nada, nada, nada De más Porque Al pedo Me compré en GNC Aceite de pescado O fish oil Que es excelente Para la salud Del cerebro Del corazón De la piel Articulaciones Los ojos O sea Es muy 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 bueno Yo lo tomo Todas las mañanas Y bueno Es un antiinflamatorio Por excelencia Después me compré Probióticos Que esto es para mejorar El sistema digestivo Magnesio El magnesio tiene un montón De beneficios Y la verdad que es un suplemento Muy safe Para tomar Lo tomo a la noche Antes de dormir Y mejora El descanso La recuperación muscular Los huesos Los dientes También ayuda Con el tránsito intestinal Con la relajación La verdad que es muy 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 bueno Me compré la ashwagandha Pero la ashwagandha Esta me la traje de Costa Rica Igual Animamundi Se consigue en Estados Unidos Y es un adaptógeno Que es espectacular También la tomo a la noche Le pongo Media cucharadita Al té Y me ayuda A descansar Súper Súper bien Y también en esos días Que estoy muy pasada Que estoy muy estresada Que necesito como Bajar Es mágico De hecho acá La denominan Nature's chill pill Realmente Te relajo un montón Me traje de estos tés Un montón Estos son muestras representativas Me encanta esta marca De tés Este es Everyday Detox Ayuda a Como hacer un detox Hepático Y la verdad que son muy ricos Me traje varios de estos Así De manzanilla De peppermint Jengibre Me encanta esta marca Y luego Me traje de Esta marca Lush Tres productos que son Espectaculares O sea Me arrepiento De no haberme comprado El tamaño grande Lo primero que me compré Es este Ocean Salt Que es Un scrub Scrub Un exfoliante Para cara Y para cuerpo De vodka Con sal Marina O sea No entienden El aroma No entienden Lo que es Yo ya lo usé De hecho Ya lo usé bastante Es Alucinante Que decirles O sea Es espectacular Luego me compré Esta crema Que se llama Flippy Que es una crema Es espectacular Una crema Hidratante Que es De lavanda Para relajar La piel Y la mente Porque la lavanda Es espectacular Para relajar De hecho Aprovecho y meto Recomendación Si te cuesta Relajarte la noche Para conciliar el sueño Para ya Desconectar Aceite de lavanda Oler un poquito Si te de lavanda Ponerte En las muñecas Ponerte un poquito Acá en la nunca En las sienes Es mágico Y por último Ya último producto Del día de hoy Es esta máscara facial También de Lush Que esta marca Creo que es canadiense Yo la compré En la aventura mall Está en todos lados En Estados Unidos La verdad que es reconocida ya Son todos cosméticos Naturales Nada lo prueban En animales Y todo se hace Con ingredientes 100% naturales O sea Está muy bueno Esta máscara Se llama Mask of Magnamity Of Magnamity Ok Es Mask of Magnamity Ahí está Que es justamente Espectacular Para pieles grasas Para pieles acnéicas Porque es como una máscara Que se te pone Dura En la piel No la probé El aroma es alucinante ¿Saben a qué se parece? Pero vieron La pasta del dentista Cuando te hacen Como un Esos cosas Para hacer taparatos O lo que sea Eso A mí me gusta Tiene peppermint Kaolin Que es como una arcilla Que es justamente Como lo que te ayuda A sacar las impurezas Y también está hecho Con aduki beans O sea Con porotos aduki Nah Ya está Esto es la máscara Te la pones Obviamente con la piel limpia Siempre máscara Con piel limpia Y cuando te la retirás Tiene como un dejo Te hace como un pequeño Scrub Con porotos aduki Y entonces te la sacás Para una piel Limpia En profundidad Es espectacular Me demoré mil años En vendértela Pero decime que te la vendí Esto ha sido todo amigos Gracias por el lío Que me dejaron acá En mi habitación Lo mínimo que pueden hacer Es ponerle me gusta a este video Dejarme sus comentarios A ver qué les pareció Si tienen dudas Preguntas Consultas Lo que sea Y suscribirse a mi canal Para no perderse De nada De lo que comparto por acá Les mando un beso Mua